Sigo conversando de música con buenos músicos amigos que llegan a la esquina de 23 y M. Comenzamos nuestro encuentro con la música que nos regaló, gentilmente, Manolito Simonet, que ya está a mi lado para conversar y actualizarnos sobre todo lo bueno que ha realizado la orquesta, en este caso tú como productor, bueno, tendría que extenderlo hasta allá, entre Amará y Rubensito y Gaby. Justo porque has develado buenos compositores, incluso productores musicales dentro de la orquesta, Manolito. Sí, cómo no, bueno, primeramente un saludo a todo el pueblo de Cuba y a todo el mundo que esté en este momento y en el programa, porque en estos tiempos estamos un poco distanciados y gracias a estos programas, o a este programa, ¿a dónde? Si no. Podemos estar cerca de ustedes, que puedan desde su casa poder disfrutar de nuestra música. Y decirle que ha sido un privilegio sí tener un equipo como este, bueno, y Amará lleva un poco más de tiempo. De más años. Pero ellos se incorporaron después y han venido con mucho, es decir, con muchos aportes a la orquesta, no solamente cantando. Rubén, por ejemplo, es un gran percusionista. El Gaby allá es el que nos organiza las voces en las grabaciones, que ya antes lo hacía yo, y es una responsabilidad menos, lo hace él y lo hace muy bien. Y bueno, como compositores ni hablar, composiciones que son de Rubén y Gaby, composiciones de Amará y que ya, bueno, ya habitualmente la gente está acostumbrada a esta composición. Eso es una buena credencial para el aniversario 28 de la orquesta, Manolito. No podíamos pasar por harto esta celebración, aunque ya tú llevas dentro del gremio artístico 35. 35 ya. 35 años ya, pero 28 con el trabajo. Bueno, primeramente felicitar a todos mis músicos que están ahí en el set y a todo el que aportó algo en estos 28 años. Bueno, y al público que ha seguido esta orquesta sin traicionar un segundo. El pasado año 2020 quedará en la memoria de todos, por varias razones. Y es un hecho que yo quisiera que compartiéramos en la esquina de 23 y M, justo porque también este año se ve truncado el sonido camagüeyano por el momento que estamos viviendo. Bueno, de todas estas cosas siempre se adquiere alguna experiencia, independientemente de todo lo que hemos pasado, que ha sido muy grande, también nos ha dado la posibilidad de reflexionar en muchas cosas. Y creo que la dinámica del trabajo no nos permitía a veces detenernos. Y creo que hemos encontrado errores que íbamos cometiendo en la composición, en la orquestación. Íbamos perdiendo un poco el público porque a veces estábamos un poco más familiarizados con la música que con lo que bailaba la gente. Es decir, creo que todas las orquestas, he tenido la posibilidad de conversar con varios directores de orquestas y todos coincidimos en lo mismo. Hemos tenido tiempo de reflexionar. Creo que es el reencuentro, que creo que como se deberá llamar el gran concierto que vamos a hacer cuando esto empiece de nuevo. El reencuentro. Habrá que hacer un festival de tres días que se llama el reencuentro y que lo dirija donde si no. Esa puede ser la arrancada para un sonido camagüeyano de este año. Claro, claro. Y pienso que ahí vamos a tener tiempo. Y creo que el público también ha reflexionado sobre su música, sobre sus músicos. ¿Cuál es su verdadera música? Porque ahora la están extrañando porque no la tienen cuando la tenían un poco y buscaban otra cosa. Ese reencuentro creo que va a ser una interacción muy importante entre el público, entre el público y nosotros los músicos. Déjame decirte que lo que acabas de compartir con nosotros es una reflexión que no me había saltado hasta ahora mismo en la mente. Ustedes creen lo mismo que justo como este año distanció al público del contacto con las orquestas, con ustedes que son líderes de música popular bailable, siempre estaban buscando otras sonoridades y ahora que no la tuvieron es que dicen, ¡ay, qué ganas tengo de escuchar y bailar! Claro, claro. Nos volcamos a las redes sociales. No es lo mismo tener un cueste en directo, disfrutar de esa energía, que verla por redes sociales. Claro, hay retroalimentación. Eso es inyección de ida y vuelta. No, no hace falta todo eso. Pero bueno, yo pienso que sí, va a pasar, de verdad que sí, este momentico va a pasar y dentro de poco estará todo en escena de nuevo. ¿Qué dicen los más jóvenes? No, nada, contentísimo. Primero, voy a darte las gracias por la invitación. Contento de estar en el toquete, ya son seis años en el trabajo. Nunca me lo pude imaginar. Manolito nos dio la oportunidad hace seis años y estamos súper orgullosos y siempre ha sido nuestra escuela de la vida y de la música. Felices de estar aquí en el trabajo. Para qué reiterar las cosas, ¿no? Es súper orgulloso de estar en esta orquesta y tenemos muchas ansias de volver a encontrarnos con ese público que sé que tiene ganas de vernos, de compartir con nosotros de nuevo, y que nos pide y nos reclama, como a tantas orquestas y a tantos músicos, bueno, que como yo mismo extraño, tengo tantas ganas de ver un concierto de músicos que admiro y sé que el público está ansioso, al igual que nosotros, de volver a escena y volver a encontrarnos, ¿no? Pero yendo a la conversación que teníamos, ustedes tienen una bendición directa y es que Manolito, que ha formado tantos músicos, que ha colaborado como productor, que eso es una manera de encauzar el camino de otros artistas. Ustedes están directamente, están bebiendo directo de la fuente. Sí, estamos alimentándonos todo el tiempo de él y hay muchas, muchas producciones este año. Este año incluso yo he cantado temas que no me imaginé cantar nunca. Manolo me ha dado la posibilidad de buscarme otra forma de interpretar temas, igual que Rubén, que tiene la posibilidad de tocar la percusión. Sacarlo de la zona de confort, ¿no, Manolito? Sacarlo de la zona de confort y llevarnos a los discos tan grandes que se han hecho, homenajes a La Maravilla. Sí. Habrá hecho un disco grandísimo de Sinfónica, que yo pienso que va a ser increíble. Eso, eso. Quiero que me comentes sobre esta producción de Sinfónica. Es un proyecto que hacía mucho tiempo quería hacer, ¿no? No era directamente dedicado a la música tradicional. Había pensado hacerlo con temas antológicos de la orquesta, bueno, de cuando empezó. Y después entonces, a partir de que Alberto Álvarez habla conmigo del tema este de recuperar nuevamente el son cubano, un poco que cambié y me fui a la música de Matamoros, a la música de Arsenio Rodríguez. Y bueno, esto tal vez se puede hacer con un formato sinfónico. Es decir, es un disco de son montuno tradicional cubano, pero hecho con una orquesta sinfónica. Es decir, con todos los elementos de la sinfónica. Y ver cómo funciona, bueno, un poco, un experimento. Todavía no lo hemos sacado, es un disco que va a... No, no, lo deben haber sacado porque eso se hace el 23 y M. Sí, eso es el 3. Eso es el 3. ¿Dónde llega? Y entonces, bueno, en ese disco está Robertón de los Bambán, Roberto, cantando también No Mayores, M. y Canteros, un tema también de Arsenio. Está Tania Pantoja, está María Victoria. ¡Ay, María Victoria! Un tema muy bonito de Portillo de la Luz. También hicimos un tributo a La Maravilla de Florida, que es la orquesta. Eso ya me está diciendo Maray. Y quisimos compartir esto con músicos de La Maravilla. Fuimos a Camagüey, invitamos a los músicos de La Maravilla, se unieron con nosotros, y en ese disco también canta Mayito Rivera. Y bueno, es una... hemos estado haciendo producciones. Claro, aprovechando, aprovechando el tiempo. Y ellos han tenido la oportunidad de participar en estas producciones, un poco separándose de lo que normalmente hacen, o habitualmente hacen con él. Con el trabuco, que es otro trabajo. Gracias, Manolito. ¿Era tener el contacto por estos 28 años de la orquesta, bueno, por los 35, que ya tú también luces, dentro de la música, y dar la pista para el sonido camagüeyano? Claro, decirle que bueno, sí, vamos a hacer el sonido camagüeyano en febrero. En febrero vamos a estar en sonido camagüeyano. Tenemos que esperar todo el año, mira que estamos en marzo. Sí, queremos seguir el ciclo para que no se nos... ¿Y por qué no se haga en el verano? Sí, vamos a hacer algo en el verano y decirle que tenemos una producción del trabuco, disciplina, que es el eslogan de Maray. Sí, ya, ese es el sello. Que bueno, se estrenó hoy acá en este programa 23M. Y lo vamos también para atrás con un tema bien antológico, uno de los primeros temas, que creo que es el primer tema que hizo Maray cuando entró a la orquesta. Vamos a matemáticas. Esa es una anécdota linda, porque yo estaba en la sala de la casa del maestro, el maestro sacó un tres sin cuerdas, entonces lo vino al revés porque toca la zurda y me dijeron que usted es compositor. Y yo estaba y yo decía, ¿qué onda? Y dice, sí, 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 cante ahí. Pura madre, no me salía la canción. Y dice, canta, canta. Pura matemática, ese eres tú, pura matemática. Y me dijo, ese tema es un hit. Bueno, pues, cuidamos con un fuerte aplauso y sea ese el reconocimiento para Manolito Simonet y para el Trabuco por este cumpleaños. Gracias por llegar y es tiempo de música, al extremo de allá. Yo decía, vete, vete, pero el tema se llama... Ya no se puede. Ya no se puede. Bueno, tú sabes que hay temas que...